Pero sí ha tenido mucha secreción nasal, la tos súper fuerte y la fiebre que se le quita pero momentáneamente. El aumento en las enfermedades respiratorias continúa generando preocupación entre los salvadoreños. Joana llegó hasta la unidad de salud preocupada porque su hijo de tan solo unos meses de edad presenta desde hace días complicaciones en su estado de salud. Ella no es la única. Según Violeta Mengíbar, titular del Ministerio de Salud, son más de 16.000 personas las que recibieron ya atención médica a causa de neumonía este año. El 5% de estos pacientes murieron. Solo entre la semana 22 y 23 de 2017, 50 usuarios del sistema médico público fallecieron debido a que lo que inició como una gripe llegó hasta sus pulmones. Tenemos hasta en el transcurso del año, no en este crecimiento de H3N2, en el transcurso del año hemos tenido 339 fallecimientos. De momento se encuentran en área de seguridad pero de acuerdo al corredor endémico, en los próximos días se podría decretar epidemia según Violeta Mengíbar, quien sostiene que, aunque la cantidad de fallecimientos es alta, al compararlo con el año pasado, donde en el mismo periodo se registraron 413 fallecidos por esta enfermedad, representa una reducción del 18%. El Ministerio de Salud pretende frenar con campañas de prevención el avance de la influenza, pero a criterio de especialistas ya es demasiado tarde. En la fase que tenemos en la situación ya no hay manera de prevenir nada, hay que tratarlo, eso significa que para que esto no suceda tenemos que tener antivirales y antibióticos apropiados y el equipo y los insumos necesarios, porque algunas personas con neumonía severa van a necesitar, por ejemplo, de cuidados intensivos con ventilación mecánica, y el no tener de eso puede llevar a una situación de fallecimiento. A la fecha son 57 casos de H3N2, los que se registran a nivel nacional y autoridades sostienen que ninguno de los pacientes con el virus falleció. Durante los próximos meses la enfermedad se mantendrá en el país y muy probablemente, dicen expertos, en el mes de septiembre se registrará nuevamente un repunte en los casos de no atenderse adecuadamente. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.